Vamos a poner como si fueran calcetines. Tomamos nuestro wetsuit y lo abrimos. Vamos a empezar con un pie. Ojo, utilicen siempre las yemas de los dedos, no utilicen las uñas. Si lo van a usar para competir, pueden ponerse calcetines o guantes. Ahora sí, con las yemas, tomo el wetsuit, tres cuartos y lo voy jalando. Cuidado con las uñas. Es importante que jalen bien para que el giro llegue realmente a donde debe de llegar. Mucha paciencia, no se desesperen. Ok, una vez que lo tengamos en la cadera, lo agarro por dentro con cuidado y brinco para que llegue el tiro a su lugar. Ya lo tengo bien puesto. Ahora sí, nos ponemos los guantes y metemos un brazo. Y el otro. Aparentemente ya lo tengo, pero no me queda. Un tip. Hay que soplar por aquí. Ya que estamos aquí, necesitamos que alguien nos ayude a subirlo. En la competencia siempre va a haber alguien que nos ayude. Para eso aquí está conmigo mi coach. Y ya estamos cerrados con la tirita. Ojo de poner el velcro porque esto evita que se lo quiten y se los jalen en la competencia. Ya estamos listos. Hay que revisar una vez más aquí que esté todo cómodo. Todo. No les tengo miedo de hacer ningún movimiento chistoso para comprobar que les quede muy bien puesto el guetito. Y ahora sí, borra gogles y listos para competir. Si les gustó este video, suscríbanse.